Hoy les voy a preparar un pan de elote, el cual lo vamos a cocinar en la estufa. Quiero decir que no lo vamos a cocinar en el horno. Vamos a utilizar 7 elotes, los voy a desgranar. 5 huevos, una barra de queso crema de 190 gramos, una barrita de mantequilla de 90 gramos, media cucharadita cafetera de royal o polvo para hornear, una pizca de sal, 3 cucharadas soperas de vainilla, 3 cucharadas soperas de azúcar, 2 latas de leche evaporada y una lata de leche condensada. Aquí ya tengo los granos de elotes, los 5 huevos, vamos a licuar todos los ingredientes. Aquí ya tenemos un recipiente, les aconsejo o les sugiero que utilicen un recipiente antiadherente. Lo vamos a cocinar en la estufa a fuego bajo. ¡Vamos a todos los ingredientes! Chau! Y ¡Gracias! 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 Salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los ingredientes se integren y lo vamos a tapar. Vamos a verificar si ya está cocido. Vamos a introducir un cubierto. Mi cubierto salió limpio, eso nos está indicando que ya está cocido. ¿Por cuánto tiempo lo dejamos cocinar? Aproximadamente dos horas. Ya vieron que práctico es también poder cocinar nuestro pastel en la estufa sin necesidad de utilizar el horno. Y así es como queda nuestro pan de elote. Lo voy a probar. Mmm, delicioso. Nos quedó delicioso. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!